... Pero yo le recomiendo el guindado para eso. No existe más el guindado. Bueno, pero yo gané plata. A ver, me meto con la historia, ahora vuelvo con usted. Estamos con Patricio Conectado. Hola, Patricio León, si estás ahí, ¿cómo te va? Santiago Conectado, te saluda. Hola, Santiago, ¿cómo andás? Pasarela nació un 25 de mayo. No te escuché, perdón. ¿Ahí lo escuchás? Ahí mejor. Bien, no te decía, Pasarela nació un 25 de mayo. Pasarela. Y algunos clubes. Sí, también Pasarela. Y después fueron fundadores River Plate. Siempre la mazana se dijo que fue la fundadora de ese club. Platense, Defensor de Belgrano. Creo que Huracán de Bahía Blanca y un par de clubes también del interior. Bueno, está bueno. Mucha gente hacía coincidir, digamos, la inauguración de algo con esa fecha. El Colón. Defensor de Belgrano, club de mis amores. Así que me alegro que me digas. Yo soy Virginia Lago y sabe quién me alegro. Bueno, y el Colón también. ¿Quién cumpliría años? Soy Ringo Bonavena. Bueno, Ringo, ese sí que es un prócero. Bueno, a ver, yo hace un ratito contaba las vicisitudes de una independencia que nunca fue y de las diferencias con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde de verdad corrió sangre y la independencia de Andeveras. Contame cómo es la foto de Villiquen, esa de una revolución sin sangre, con gente contenta, repartiendo escarapelas, con paraguas, todo arreglado. Bueno, el 25 de mayo hay dos versiones, el sol del 25 viene asomando y el otro que llovió. De verdad fue un pintor italiano que dijo, vamos a hacer una imagen más interesante y puso a la gente con paraguas. Los paraguas que había en aquella época eran muy primitivos, eran pesadísimos. Tu mujer no lo hubiese podido llevar, tenías que llevárselo vos. Estamos hablando de paraguas de 5, 10, 15 kilos. En realidad, la Revolución de Mayo, que se le dio ese pomposo título década después, fue un golpe cuartelero organizado por la flota inglesa con sus agentes británicos en Buenos Aires. Que eran agentes, algunos ya juramentados al rey de Inglaterra, de 1806. Posiblemente, entre ellos Castelli, Moreno y tal vez Saavedra. Todos los ingleses, la mitad de los miembros de la Junta, eran agentes de ellos. Por eso cuando en Potsdam se reparte el mundo, entre Stalin, Winston Churchill y Truman, Churchill dicen, déjenos manejar Sudamérica nosotros, que nosotros hicimos independencia, ¿no es cierto? Entonces, la flota inglesa estaba en el puerto de Buenos Aires, varios buques de guerra y varios buques mercantes. Ahí tuve una discusión con el historiador que dijo, no, esos buques estaban porque estaban. No, ningún buque de guerra se maneja sin permiso de su almirantarco, ¿no? Ellos presionan a sus agentes para decirle, bueno, mire, no, esto es una junta donde está el virrey. Bueno, este no el virrey, lo cargamos en un buque inglés, lo llevamos a Europa y ustedes háganse cargo. Si no, cañoneamos a Buenos Aires. Bajar no iban a bajar de vuelta, ¿no? Pero sí podían cañonear. Y entonces ahí varios hombres que estaban relacionados con el contrabando. ¿Por qué? Porque a esta revolución le hicieron una burguesía contrabandista relacionada con los ingleses. Bueno, aparte de ellos pertenecían a Logia Secreta. Entre ellos el suegro de San Martín, por ejemplo. El suegro de Zaratea. Pero Zaratea trata de convencerlo a Liniers de que se pase la revolución. Y Liniers dice, no, si son todos agentes ingleses. ¿Por qué voy a tomarme una revolución que le están haciendo los ingleses? Y además, Santiago, ¿me escuchás bien? Perfecto. Hola. Perfecto, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué hacer una revolución? Acá hay un problema, se hace que hay una percepción, Santiago. Muchos argentinos son hijos, son hitos de inmigrantes. Para ellos lo que les cuentan en la escuela está bien. Como que esto había sido una invasión española y que había que independencia. Bueno, no era así en realidad. Fíjate que las revoluciones en América las organizan las burguesías que son étnicamente españolas. De hecho, en la Junta tenés varios españoles. Miguel de Azuélaga, que era un militar del rey. Y Juan de Arrea y Domingo Mateu, que eran comerciantes, contrabatistas, negreros. Juan de Arrea era un hombre que tenía pedido de detención por contrabando. Un hombre de muy mala fama, porque además era homosexual, entonces era un malto en Buenos Aires. Entonces, los tipos presionan y terminan volteándolo a Alvi Rey. La cuestión que reciben en primer lugar los miembros de la Junta, lo reciben Alexander McKinnon, que era el presidente de la British Commercial Room, en la Cámara de Comercio Gritario. El secretario de McKinnon era Mariano Moreno. Y ahí se escribe un edicto de libre comercio con Inglaterra. Pues yo te digo, Santiago, acá había libre comercio con casi todo el mundo. Por lo general, quedaba cortado con Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque Inglaterra pagaba menores sueldos a su gente. Es decir, un trabajador en América ganaba entre 4 y 6 y hasta 8 veces más que un trabajador europeo. Entonces, siempre tenía mejores precios. Es cierto que tenía mejor calidad. Digamos que podían competir con malas artes y destruir la industria criolla. Entonces, acá mucha gente no quería eso, porque entonces acá había una incipiente industria que se estaba desarrollando. Cada vez que empezaban a crecer, le metían el producto inglés y volvían a no poder competir. Entonces, ese era un poco el problema con los ingleses. Pero con el resto del mundo se competía. Puedes pensar que en Buenos Aires, Santiago, había una cámara de comercio con Filipinas, que la dirigía Martín de Alza. ¡Con Filipinas! Es decir, nuestros productos cruzaban la cordillera. Se subían a los puertos chilenos, llegaban de ahí a los puertos del Perú y tuvo una flota que llegaba hasta México y de ahí salía el galón de Manila, que eran buques mercantes protegidos con buques de guerra para evitar la piratería inglesa. Y entonces, hay que ver algo que es muy interesante. En América se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, el real de A8. Ahí invito a todos tus televidentes, vayan al buscador, pongan real de A8 y se van a sorprender. Era una moneda plata que se acuñaba en el Alto Perú, que hoy sería Bolivia, y también en México. Y esa era la moneda imperante del mundo. Mirá, entre el 1500 y el 1800, te diría hasta el 1850, así como hoy es el inglés y el dólar, en aquella época imperaban el español y el real de A8. Es decir, vos te manejabas con idioma español en cualquier corte de Europa. Te mandaban de embajadora a Nápoles o Sicilia, a Estados Pontificios, o a la Lombardía, o a Berlín, o a París, o al Suecia, incluso te manejabas con el español. Y con nuestra moneda se comercializaban todo el mundo. Y los ingleses, ¿qué querían? Quedarse con nuestros mercados de Asia. Viste que ahora se habla tanto de la ruta de la seda, del área hacia Pacífico. Bueno, la industria y el comercio asiático se complementaban con Hispanoamérica. Además porque los hindúes, los chinos, los japoneses, los coreanos, preferían comercializar con los españoles americanos que comercializar con los ingleses. Ellas le conocían la pauta y veían que eran unos piratas de una punta a la otra. Entonces acá realmente nacer en Buenos Aires o en Chapechu era lo mismo que nacer en Murcia, Andalucía o Madrid. Si vos a San Martín en el 1808, que estaba en Bailén peleando contra los franceses, hubiese puesto en duda su condición de oficial español y San Martín sacaba el sal y te cortaba en feta. De hecho peleó el 85% de las batallas en las que peleó San Martín, las peleó con un uniforme español. Y incluso te digo más, Belgrano cuando hablaba, se refería a nosotros los españoles que luchamos contra los afrancesados que están en Madrid. Porque acá se seguía usando esta bandera. ¿Ves esta bandera que está a mi costado? Sí, señor. Esta era la bandera de la hispanidad, la que usábamos todos, incluso nuestros regimientos. Pero de un momento dijo, bueno, ya que los realistas y nosotros usamos la misma bandera, yo voy a crear una bandera con los colores de la orden de Carlos III, que es el rey que creó el virreinato del río de la Plata. Ahora, Patricio... Es una revolución que te digo, arranca mal, arranca asesinando al héroe principal que no aparece en los billetes. Y eso me da, te digo, por ahí. Porque fue Santiago de Liniers. Santiago de Liniers lo van a buscar a Córdoba. Y él dice, si ustedes son todos agentes ingleses, ¿qué vienen a pedirme que yo me suba a la revolución? Hay una película con Héctor Alterio, que se llama Cabeza de Tire, que es bastante fiel con la realidad. Y lo terminan fusilando los fusileos ingleses que van con él hasta Cabeza de Tire, donde lo matan. Ahora, Patricio, entonces, para hacerle una céntesis al lego que está aprendiendo con vos de detalles finos de aquella situación. Yo decía hoy, para sintetizar la semana de mayo, que la intención nunca fue dejar de ser perro, sino de cambiar de collar. Con lo cual, la realidad marca que el proceso de independencia que se estira después, irremediable y ridículamente hasta el 16, la única versión del mundo que tiene dividida en dos etapas, casi para Netflix, primer capítulo y segundo capítulo de la independencia argentina. Nosotros ya estábamos adelantados. En realidad, a ver, no éramos perros, ¿eh? Es decir, vos acá podías nacer en Buenos Aires, o en, qué sé yo, o en la Asunción del Paraguay, o en Santiago del Estero, o en Santiago de Chile, o en Santiago de Cuba, e ibas subiendo en el escala, y se dedicabas al gobierno, ibas subiendo en el escalafón jerárquico. Por ejemplo, el virrey Bertis era americano, era de Yucatán, hoy sería México eso. Pero el último gobernador de Yucatán también había nacido de arriba de la plata. Es decir, vos fijate que la Junta la organiza un funcionario del gobierno. Belgrano era el director del consulado, que es como ser ministro de Economía a perpetuidad. Castelli era regidor. Saavedra y Asconegar eran militares. Freddy Alberti era miembro del cabildo eclesiástico. Es decir, eran todos funcionarios del Estado. Es como si hoy le hicieran un golpe de Estado a Alberto Fernández, entre visiólogos, Guzmán, Cristina... Bueno, acá no se sabe. No les des ideas. No les des ideas. Sí, no demos ideas porque no sabemos si puede ser para peor todavía. Pero ponele que el gabinete del presidente le hace un golpe de Estado y dice, no, porque vivía bajo el yugo de Fernández. Ahora van a ser libres porque hemos elegido... Tu tendencia hispánica... No había una... Tu tendencia hispánica te condena, Patricio. Yo esta discusión la tuve con unos amigos gallegos, literalmente gallegos, de un medio gallego, de Galicia, hace poquito tiempo atrás. No opino igual que vos. Ser colonia de... Es siempre ser colonia y hay que sacar a patar en el culo a cualquier monarquía de mierda que venga con pretensiones de dominación. Ah, en el 1800 o ahora. Pero Santiago, es que no éramos colonia, éramos provincia ultramarque. Es lo mismo, sos un súbdito de la mebota de un rey extranjero. No, porque no era extranjero. Fíjate que acá en la Revolución... No, eras español. Es decir... Eran todos españoles nacidos acá, Belgrano, Belgrano... A ver, si querés, escúchame. Si querés le pedimos disculpas como Macri, avísame y vamos todos para Tucumán y le pedimos disculpas. No, pero a ver, no me entendés el tema. Vos fijate, el pueblo llano, digamos, el aborigen, el negro, el gaucho, no se suman a esta campaña revolucionaria. ¿Y cómo se van a sumar si...? San Martín tiene... A ver, San Martín y Bolívar pelearon con una tropa aprestada. Bolívar pelea con un ejército británico. El que le hace la guerra a Bolívar son indios. Antonio, ¿cómo se llamaba? Agustín Agualongo. Era un cacique que junta a varios miles de indios y le hace la guerra a Bolívar. Porque dice, usted es un hombre que trabaja por los ingleses. Y nosotros somos fieles sabros, porque está nuestra patria. Y, por otra parte, San Martín también. San Martín organiza un ejército prácticamente de raza negra, que no se muestra en los cuadros. Haciendo un análisis más moderno. A ver, San Martín pierde las batallas que pierde Chile. La pierde contra los araucanos, que le hace la guerra. Y los indios siguen peleando hasta después de la independencia. El empobrecimiento, Santiago, escúchame. El empobrecimiento de los pueblos de América viene después de la independencia. No, estamos de acuerdo. De todas maneras, no coincido con vos, pero no importa. Estamos para charlar y que la gente conozca datos. La realidad es que, desde ese punto de vista, si lo traes a la era moderna, vos dirías que Fidel Castro sigue siendo empleado de la CIA, porque con las armas de la CIA derrocó a Batista. Y la realidad es que no, después se hizo comunista y no alcanza con qué se financió para hacer la revolución. Y yo la revolución, usó a los yanquis y después se hizo comunista. No importa de dónde sacan los fierros para la revolución. Lo importante es si haces o no haces la revolución y qué haces después. Pero la realidad es que... Bueno, acá no había ánimo, pero no había un ánimo revolucionario. No, en eso te creo totalmente. De hecho, hoy tampoco lo hay, así que quedate tranquilo que... Hoy el ánimo revolucionario está en manos de burgueses que eran todos mazones. Es decir, acá la revolución. Tenés la mazonería, no tenés el pueblo. El rey inca, ¿quién iba a ser el rey inca de Belgrano? El rey inca debería estar enterrado en el cementerio de la Recoleta. Pero incluso ellos tienen problemas en el cementerio de la Recoleta para ver en qué lugar está. Pero está enterrado ahí, ¿eh? Sí, pero ¿quién era? El rey inca lo dice, bueno, cuando viene... ¿Eh? ¿Quién era nombre, te acordás? Era... Ay, no, era... Pero era pariente. Gabriel Condorcán, creo que era. Gabriel Condorcán. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero ojo que... A ver, Belgrano plantea dos cosas. Una, permanecer junto al rey. Dos, que venga Calota Joaquina, la hermana del rey. Si no se puede ese, que venga un inca. Pero en el medio, imagínate que él crea la bandera en 1812 y en 1814 él viaja a Madrid para hablar con Fernando VII para recomporar la situación y que Fernando VII mande a su hermano, al infante Don Carlos. Y entonces hay que tomar el plan del Conde de Aranda y crear en América cuatro reinos fuertes que compartan por lo menos la moneda, que compartan el comercio exterior, el gallón de Manila, que compartan la defensa, los cuatro, más España. Y de esa manera, digamos, reorganizarnos y enfrentar a los ingleses. Pero el problema nuestro era Inglaterra. Es decir, nosotros... Sí, diciendo hoy. Nos vivimos en ocho países. Sí, sigue diciendo hoy. Fíjate que Malvinas... ¿Quiénes son los que nos ofrecen armas? Guatemala, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú. Se presentan 20.000 voluntarios del Paraguay, de Bolivia y de Perú. En España hubo varios miles de españoles que se fueron a presentar de voluntarios a las embajadas para venir a pelear acá. ¿Cómo muere el Teniente Esteves? ¿Qué cantaba el Teniente Esteves que muere en Malvinas? Cantaba el Caral Sol. El Teniente Esteves, cuando le escribe la carta a su padre, antes de morir, le dice, papá, gracias por ser un argentino católico de sangre española. Es decir, esa es nuestra identidad. España, ¿qué los trajo? El orden romano, la filosofía grega, el cristianismo, y con eso creó en América toda una civilización. Somos hijos del Mediterráneo. Una monarquía y un buen nivel de vida. Está fuera de discusión que somos hijos del Mediterráneo, pero nunca súbdito de una monarquía ni inglesa ni española. De hecho, siempre esperamos que los españoles se liberen de la monarquía, dejan de pagarles sueldos aterradores a una familia impresentable que se dice elegida por Dios, cosa que es para gente muy inculta. Y la verdad que los españoles no se merecen en el siglo XXI seguir pagándole tributo a un rey. Pero bueno, son cosas que pasan. No, el derecho divino de los reyes es una cosa que se inventaron los protestantes. No, lo que adhiere tanto a una monarquía católica como a un presidente normal es al origen divino del poder, que es un concepto distinto. Ojo, Santiago, no es lo mismo el concepto protestante y el origen del poder. No creo que ningún ciudadano... Son absolutamente distintos. No creo que ningún ciudadano normal y bien parido tenga ganas de pagar impuestos para que un boludo se diga que es rey. Ni acá ni en ningún lado. Salvo en la incultura generalizada del occidente europeo. Pero, a ver, para ir cerrando un análisis, hoy estamos en las mismas o peores condiciones de sometimiento que allá por el 1800, con una realidad colonial mucho más profunda que la de 1800 y sin ningún tipo de personaje de la Corporación Política Ilustrado. Estamos en manos de bestias. Con lo cual ni siquiera podés comparar alguno de estos energúmenos con Belgrano, con San Martín, con Linear. No, ninguno. No hay manera. La geopolítica hoy marca un nivel de tensión que algunos llevan a la hipótesis de una posible Tercera Guerra Mundial, que para mí ya está en curso a través de medios convencionales. Algunos creen que la Tercera Guerra Mundial va a estallar con la primera explosión atómica. Para mí está en marcha y la guerra se expresa en lo comercial, en lo geopolítico y en lo militar sin salir de las armas convencionales por ahora. ¿Qué crees vos que tiene aquella vieja Europa y esta joven América de parecido en términos de realidades en paralelo en aquellos tiempos y en estos tiempos? ¿Qué podemos decir que finalmente no ha cambiado? ¿Hay algo que se mantiene igual en la relación América-Europa? Bueno, yo, digamos, no vamos a coincidir, pero en 1800 no estábamos ni subordinados, ni sometidos, ni empobrecidos. En realidad era una economía en franco crecimiento. Toda la economía del siglo XVIII en América es una economía de altísimo crecimiento. En realidad, nuestros problemas económicos comienzan en 1810. En 1813, cuando dice, ah, abonimos los títulos de nobleza, fue para sacarle a los indios todos los derechos que tenían de cabildos naturales, tierras naturales, etc. En realidad, hoy no tenés una clase dirigente como aquella. Vos tomás, tanto los personajes de la Junta como los que eran los virreyes, y los virreyes eran personas con altísima formación. Hoy en la Argentina, te digo más, yo creo que el 99% de los políticos argentinos no pasaría un examen para ingresar a la administración española de América. El nivel hoy que tenemos es bajísimo. Ni un psicotécnico para la acercada. Hoy no pasa ni un psicotécnico, ni siquiera uno moral. Acuérdate que allá tenía un virre intermedio al gobierno, se le hacía juicio de residencia, pero no solo para ver si había robado, que no se encontraba en el caso de roba de los públicos. Para saber si había gobernado bien. O sea, un funcionario podía ser castigado por no haber tomado la medida adecuada en tal o cual momento. Así es. Hay ejemplos, hay varios ejemplos de eso. Pero hoy tenés un continente absolutamente dominado. Llevamos 40 años de desmalvinización y 200 años de sometimiento a los intereses británicos. Hay un discurso de Perón muy cortito que dura dos minutos. Ah, lo voy a pasar. Bueno, ¿qué dice? Esto de independencia, independencia, no fue tan así. En realidad fue una maniobra inglesa. Entonces, en realidad, las repúblicas en América fracasaban y el imperio español, yo lamento contradecirte, pero funcionaba muy bien en América a punto tal que, fíjate, que la independencia de América llevó 20 años de luchas sin que España mandase tropa. Es decir, la gente aquí organizaba ejércitos contra Bolívar, contra San Martín, contra Sucre, contra O'Higgins, en todo el continente lo ves. Y después tuvimos todo un siglo XIX de guerras civiles, cosa que no había antes. Es decir, si vos durante 300 años tuviste una moneda estable que dominaba el mundo, un idioma que dominaba el mundo y no tenías que residirla, ¿no es cierto? Y un trabajador en América ganaba seis veces más que un trabajador europeo, tan mal las cosas las hacían. Y manejábamos todo el mercado de Asia y eso redundaba en la cantidad de emprendimientos y pequeñas fábricas y pequeñas fábricas en América. Te voy a contestar... El grado de subordinación que tenemos desde 1810 es fatal. Te voy a contestar con una frase de San Martín, en pelotas pero libres. Monarquía a las pelotas, de nadie. Es que no fuimos libres. No fuimos libres, hombre. A ver, no fuimos ni antes ni después. En eso coincido, ni antes ni después. La independencia es un grito ahogado que hay que seguir trabajando porque nunca la tuvimos. Pero tuvimos pequeños momentos en la historia de grandes próceres que nos permitieron soñar con el sueño argentino y acá estamos los patriotas para bancarlo. Lejos de cualquier identidad monárquica de nadie. Patria, patria y patria. Pero, a ver... Yo te invito a leer el discurso de Perón para el cuarto centenario de Cervantes. Perón... Ahora, ahora, lo paso, lo paso. Y creo que... No, no, pero está el discurso de Perón y de España. Y es muy distinto a lo que pensás. Me parece que... No, no, a ver... Eso te va para que lo sigamos charlando. No hay... Lo vamos a charlar largo un día, te venís y lo charlamos largo pero para no confundir a los pibes. Monarquía a los huevos a patadas en el culo españoles, ingleses y cualquiera, holandeses y cualquiera que venga a la Argentina a tratar de sacar provecho de un proyecto colonial o virreinal. Pero, más allá de eso... Pero acordate que nuestra patria para... Nuestra patria no era argentina, ¿eh? Nuestra patria llegaba hasta California, ¿eh? Nuestra patria llegaba hasta California. También tuvimos bucaneros... Bueno, sí, pero ese... Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero la patria de los argentinos y la argentina, el reto. La patria grande que se la arregle cada uno y después nos juntamos para armar un consorcio. Te voy a pedir el cierre con lo siguiente. ¿Viste el Tedeum de hoy a la mañana? No, no. No veo nada. Si hagan nuestros gobernantes porque me ponen muy nervioso de sanarme altera. Yo te diría por prescripción de salud. Bueno, te lo sintetizo y después te lo mando en privado para que te diviertas un rato. El cardenal primado dijo viva la patria y tuvo que pedir dos veces que por favor contesten. Así que eso fue la catedral el día de hoy. Bueno, eso es lo que supimos conseguir desde el 1810. Patricio, gracias por estar ahí. ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís? Bueno, de carne de árbol. Voy a hacer todo lo posible para visitarte esta semana próxima. Dale, te espero acá. Abrazo grande, amigo. Gracias por estar siempre. Un abrazo. Un beso grande. Bueno, Patricio León, historiador. Vamos con lo de Perón ahora. Tenemos dos corrientes bien marcadas, ¿no? La hispánica que justifica la colonia, la británica que insiste en la dominación y la división y partición de la Argentina a través de la secesión. Y patria, patria, patria. En el medio estamos los patriotas tratando de construir lo que nunca se terminó de construir, que es la patria de los argentinos. Inconclusa por completo en estas dos visiones bien antagónicas, ¿no? En lo que sí está claro y coincido en todo con Patricio León es que no existió la Revolución de Mayo, existió una invasión inglesa disfrazada que pretendió liberar a la Argentina del subyugo de la monarquía española para imponer la actual y vigente monarquía y virreinato anglosajón en la Argentina que dura desde aquel entonces. Así que en esa estamos de acuerdo. Lo único que Patricio está enamorado del huevo de la reina. La colonia británica continúa. Sí, eso no hay ninguna duda, ninguna duda. Tenemos a Perón, así después vuelvo con los municipales. A ver qué decía Juan Domingo Perón de la independencia. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan a nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas. Es decir, hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Eran todos, era la mazonería la que se dirigió todo esto. Muy bien. Eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo. Ya están planteadas las dos líneas perfectamente. La línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica de la memoria. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas. La línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la mazonería. Fue la línea mazónica. Es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional. Que la, la, diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea mazónica, es anti-mazónica. Es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosa. En esa línea estaba el Política y Viguela. En esa línea estaba Juan Manuel de Rosa. Eso me dio. La otra línea es la línea mazónica, la línea anglosajona. Bueno, más claro te hago un dibujito. Perón te explica claramente la colonización mazónica anglosajona. pero hoy si le rascas los escritorios a los que se dicen peronistas les encontrás en los cajones los pasajes a Londres y las medallas de la CIA, el Pentágono, la DEA que los financian, los llevan allá a pasear un rato a Miami, a Washington. Y se ha ido desgranando, desarmando la dirigencia de la patria para tener un montón de empleados. Y se ha ido desgranando,